Bueno chiquis, ¿qué tal? Otro día más de vlog, estoy haciendo, llevo unos días que estoy haciendo unos vlogs fatal, chiquis, fatal. Estoy ahora grabando, mira, ni me he maquillado, estaba acá con el ordenador porque estoy terminando de editar. Mira, os muestro porque he puesto YouTube porque estaba buscando cómo instalar el vídeo de... el vídeo no, un micrófono porque ahora estoy grabando con un micrófono. Entonces yo imagino que me vais a escuchar mucho más fuerte, ¿vale? Porque mi teléfono era como que se estaba escuchando un poquito mal o por lo menos eso yo lo sentía. Y ahora estoy editando, terminando de editar este vídeo que es un vídeo de muchos vlogs, ¿vale? De varios días porque he estado como una semana sin subir vídeo, perdonadme. Pero hemos estado súper súper liado con un montón de cosas y ahora esta semana también haciendo un montón de trámites de muchísimas cosas. Y así que estoy grabando estos días vlog, así todo junto, de varios días, de 3-4 días juntos. Así que decidme si me escucháis muchísimo mejor ahora que estoy grabando con micrófono o como antes, ¿vale? A ver si se nota o no se nota. Yo he visto los vídeos que he grabado de prueba y he notado muchísima diferencia. Pero bueno, decidme vosotros a ver qué tal, ¿qué os parece? Martina ya se ha ido a pasar la tarde con Andrés que ha ido a andar en bicicleta por el paseo marítimo. Yo me he quedado aquí en casa porque tengo un montón de cositas que hacer. Estoy editando los vídeos y al mismo tiempo, mientras se va editando, tengo que ir estudiando porque ahora tengo que hacer todos los exámenes finales. Y voy súper súper atrasada, chiquis. Mira cómo tengo mi cara. De estos días de la playa que me ha dado el sol y a mí no me debería de dar el sol. Pero bueno, chiquis. Ay, que me duele la espalda. Ya hoy, os tengo que comentar, hoy me he puesto a hacer ejercicio. Después de años sin hacer ejercicio, he tomado la decisión de empezar. De empezar porque una se siente muy mal. Y con esto de estar aquí metido en casa, yo... No sé vosotras, chicas, pero a mí me han venido unos días de bajones increíbles, de verdad. Unos días que no tenía ganas de nada. Y me sentía súper mayor, una persona súper vieja. Y no, chiquis, a ver, que tenemos una edad, pero somos jóvenes todavía. Así que estoy... He empezado con eso, con el gimnasio. Bueno, gimnasio en casa. ¿Vale? No voy al gimnasio. Y primero por la economía, ¿no? Porque ahora la economía está durita. Y segundo porque son cosas que yo puedo hacer en casa. Hay muchos ejercicios que no puedo hacer por el tema del ictus que tuve. Pero otras cositas que sí puedo hacer, lo hago aquí en casa. ¿Vale? Y sobre todo el caminar. Hay que caminar mínimo 30 minutos al día. Y eso es lo que estoy haciendo. Así de que hoy he empezado y ya os voy a contar la diferencia. A ver si siento mucha diferencia. Obviamente que sí. Hoy estoy reventada. Porque es el primer día, la verdad. Hoy estoy reventada y con pocas ganas de seguir mañana. Es así. No sé si a vosotras os pasa. Yo me río de mí misma, chiquis. Dios mío. Pero no, no, no. Voy a seguir, voy a seguir. Porque yo siento que mi cuerpo está fatal. No tengo fuerzas. No tengo ganas de nada. Y esto, el hacer ejercicio a mí me activa muchísimo. Y me dan ganas de hacer cosas. Así que bueno, chiquis. Ya os voy a contar qué tal. Qué tal me va. Y contadme vosotras si os pasa como a mí. Me da vergüenza contarlo. Pero es que es lo que siento. Y yo imagino que hay muchísimas mamás que le pasa como a mí. Que quieren empezar a hacer ejercicio. Empezar a empezar. Empiezan el primer día. Y se vienen abajo porque les cuesta. Porque nos cuesta. ¿Vale? Porque hablo por mí. Porque nos cuesta. Porque después al día siguiente decimos bueno, más tarde, más tarde, más tarde. Y más tarde es, se convierte en nunca. Así que, bueno, nunca no. Porque nunca hay que decir nunca. Pero si de que lo vamos atrasando, atrasando, atrasando. Y quizás empecemos en algún momento y quizás no. Entonces, no sé, contadme a ver si os pasa como a mí. Porque no me quiero sentir tan mal pensando que soy la única que me pasa esto. O que soy una vaga del gimnasio. O que no me interesa ser deporte. Dios mío, bueno, chiquis. Voy a seguir. Que si no van a venir esta gente, van a venir Andrés y Martina. Y no he hecho nada. Y necesito, para estudiar, necesito estar sola. Porque me distraigo con una mosca, chiquis. Y mi hija es todo el tiempo mamá, 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 mamá. Que me va a borrar el nombre. Es increíble. Así que, ahora después seguimos. Bueno, ya estamos. Ya ha llegado Andrés y Martina de su paseíto. Por ahí está Andrés. Y Martina está en dándose una duchita. Vamos a prender la luz. Porque ya está oscureciendo. Y no me estáis viendo nada, nada, nada. A ver, vamos a encender esta. Así que, bueno, Andrés ha traído... No sé por qué. Voy a cerrar la puerta. Mira qué oscuro. Sí cierro la puerta. Ahí. Ahora. Andrés me ha traído unas naranjitas. Que se ha llegado al Lidl con el amigo que iba a hacer la compra. Y Andrés dice, bueno, voy a llegar porque nos faltaban algunas cositas. Algunas que otras cositas. Por ejemplo, la naranja. Voy a mostrar. Naranjas, tomatitos cherries, ensaladas, tomates comunes. Estas cositas. Nos faltaban verduras. Sobre todo verduras. Que no las tragamos. Y como este mediodía hice pechugas. Pechugas no. Solomillos. Hice solomillos de... Hoy estoy guida, chiquis. De verdad. No sé qué estoy hablando. No sé qué. No sé qué me pasa. A ver, hice solomillo. Entonces, a la plancha. Solomillo de pavo. Entonces, digo, mira Andrés, no tenemos... Sobró bastante. Me asusté. Es que está el amigo. Y me da corte que me vea que estoy grabando. Entonces... No, no, no. Me da corte. Entonces, nos saluda hasta la chiquis. Hola, chiquis. Es que está su amigo afuera. Y me da mucho corte. Porque no sabe que hacemos los vídeos. Porque a mí... Yo hago los vídeos. Pero es que soy súper cortada. Como yo me enteré de que hay gente... Que... Que hay gente que conozco. No sé. Conocidos. Amigos. Familiares. Como yo me enteré de que... Se enteran que hago vídeo. Me muero de la vergüenza, chiquis. Totalmente. El otro día me preguntaseis... Que cuando grabo... Hay un sonido muy feo de fondo. Hay un sonido así... Bueno, ese sonido es el ventilador, chiquis. Es que hace mucho calor... Y no podemos estar aquí. ¿Qué, cariño? Martina. Que se le había acabado el champú. Y me ha pedido que le diera el otro nuevo. Así que este va a la basura. Uso este, chiquis, para Martina. Normalmente estaba usando uno... Que es de camomila. Para cabellos rubios. Que lo vendían en el Mercadona. Pero no sé qué ha pasado. No lo encuentro más. Ese champú. Así de que, bueno, voy a ver si... En otros supermercados si hay alguno de ese estilo. Porque el champú este infantil... Es tres en uno. A ver, para un bebé... Un nene más pequeño, pues sí. Pero ya para Martina no. Porque ya tiene un pelo más... Delicadito. Ya hay que tenerle sus cremitas. Sus champús buenos. Sus cositas. Y no... No sé. A Martina cuando usa estas cosas se le pone como estropajo el pelo. Entonces, no sé si tiene que ver con... Imagino que es con el champú porque es desde que estamos usando este. Así que no me gustó mucho, chiquis. Tengo que cambiarlo. Y nada. Esta noche vamos a cenar... Pues... ¿Qué vamos a cenar? No tengo ni... Sí. Chiquis. Os lo dije antes. Ya os digo que estoy perdida. Vamos a cenar solomillo de pavo. Con las ensaladitas que hemos traído antes. Y una ensaladita... Martina también quiere maíz con atún. Que le hago mezcladito maíz con atún y aceite de oliva. Le encanta Martina. Le encanta. Le encanta. Eso con el solomillo y ensaladita. Hacen que algo livianito y bien sano. Comiendo... Ensaladita de atún, maíz y pavo. Y Martina sí lo está comiendo. El pavito ahí... En el costadito. Y ensaladita ahí maíz y atún. Poquita cosa pero le gusta, ¿verdad? ¿Te gusta? ¿Sí? Recién se ha duchado. Ya está duchadita. ¿Tienes hambre? ¿Sí? Bueno. Come, cariño. ¿Y cómo están? Estás enana. Pues como nosotros nos hemos criado en la calle... Se van a hacer daño, ¿eh? Tengan cuidado, chicas. Es para tu vieja, ¿eh? El vídeo. No, no. Es para su madre. Es para su madre. Ah. Ni las saludas ni nada, ¿no? Dile, no me vengas a buscar, que me quedo aquí. ¿Te quedas aquí o qué? Sí, mira. Almudena, que se quedas aquí a dormir. Ja, 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 ja. Yo creo que después le daría miedo, ¿no? Mira, mira. No hay peligro. Ahí es... La calle está cerrada. Anda, que no están disfrutando, ¿eh? Este hombre tiene la manta puesta en el coche para que no se le estropee. ¿Dónde está? Cuando queráis merendar, me avisáis, ¿vale? Vale. Cuando os ruja la panza, me avisáis. Mira, chiquis, ya me he puesto la tela. Ahí. Y estoy sacando un poquito de tierra de acá porque me está volando todo. Quiero emparejar todo esto porque vamos a poner pacto artificial. Y estoy limpiando. He puesto estas plantitas acá como para dividir la parte de la entrada, ¿vale? De nuestra casa a la casa de la vecina que está ahí. Entonces, para tener dividido, después pensábamos poner acá como algo acá como para separar. Y mira, ¿dónde están las chicas? ¿Qué tal, chicas? ¿Están pintando en el suelo? Mira. ¿Cómo estáis? Bien. Pajando al patinete. Aquí está la bolsa. Hay toda una bolsa allá para tirar. ¿El aguito? ¡Ay, Lalo! ¿Y la pelota? Esto acá, la idea es poner las rejitas estas blancas que son como de plástico, de PVC o no sé cómo. Y poner canteros. Todo esto cantero. Y todo esto ahí alrededor, así, resto. La cosita esa blanca como para separar. Las rejitas blancas para separar y el pasto. Y en la parte de atrás poner todas las plantas. Y voy a seguir, chiquis, sacando todas estas cosas. Dios mío. No terminamos más, ¿eh? Mira a Martín y la amiga ayudando al vecino para que aprenda a andar en bici. ¡Muy bien! ¡Para adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡De ahí, eso! ¿Y qué hacemos con este? ¡Venga! ¡Para allá, Lalo! ¡Allá! ¿Qué tal, chiquis? Buenas tardes. Nos vamos a la playa. Mira a Martina. Me compré una tabla. Una tabla de... Son como de corcho, así. Pero mira, un delfín está muy chulo, ¿verdad? Sí. ¿Estás contenta, cierto? Sí. Estamos esperando a Andrés, que va a venir con el coche. Porque no tenemos la llave para cerrar la puerta. Y Lalo no para de gritar, de gritar, de ladrar. Por favor, vamos. Y los vecinos se van a quejar. Así que... Tenemos que... Mira. Señorita, un saludo a las chiquis. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está poniendo música? ¿La radio? A ver. Vamos a ver a la 1. Lalo se quedó allá tomando agua. ¿Verdad? 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 Vamos a ver. Le ponemos... ¡Ah, por la Lago! Le ponemos un ventilador ahí para que le dé el ventilador. ¡Lago! ¿Qué pasa contigo? Yo sé que te quieres venir, mi amor. Pero no puedes venir, mi amor. Porque vamos a la playa. Hace mucho calor. Él se cansa. Pobrecito. Ahora me da mucha tristeza de irme a la playa y dejarlo acá, mi amor. Sí. Ahí va, Marti. Hace mucho calor, chiquis. Tengo que dejar los... El coche apartado súper lejos. Ahora bajamos. Tengo que dejarlo en la autoguía. ¿Por acá o baja? No, por acá no. Esto es privado, papi. Sí, es privado. Salís a un lugar privado. Cuidado, ¿eh, Marti? A ver si te caes, cariño, que vas cuesta abajo. Mi marido dice que por aquí hay salida. Yo digo que no. Pero como no hace caso, hay que hacer todo lo que él diga es correcto. Pero bueno, vamos a darle el gusto y van a ver cómo ahora vamos a tener que dar la vuelta. ¡Ay, Dios! Mira, mira. Buenos días, chiquis. ¿Cómo estáis? Mira cómo estoy. No sé si podéis apreciar bien cómo tengo mi cara. Mira. Esto es crema que me he echado, se me ha llenado el pelo. Pero fijaros bien cómo tengo mi cara. Mira, esto de aquí, no sé si lo llegáis a ver. Se me levantó. Mira, tengo, ¿vieron? Tengo líquido. Todo esto de aquí se me levantó. Ayer se me hizo una pompa enorme en toda la cara. Se me hizo una pompa enorme aquí también. Y se me levantó todo y quedó en carne viva. ¿Qué pasó? Que antes de ayer fui a la playa con una amiga. Y claro, hablando, hablando, hablando. Me olvidé de echarme el protector en la cara, chiquis. Me olvidé. Cuando llegué a mi casa tenía la cara inflada. Digo, bueno, esto mañana se me pasa. Me eché crema, todo. Al día siguiente, o sea, por ayer me levanté. Con toda esta parte de aquí, así, inflada. O sea, yo con mi ojo me veía mis pómulos. Parecía que me había puesto botox estos así, los pómulos así. Eso parecía. Hoy recién estoy un poquito como más deshinchada. Pero tengo la cara que cuando hablo siento que me estira todo. Y no consigo reír. No consigo, o sea, lo hago. Pero me duele. Y todo esto, en carne viva lo tengo, chiquis. Y me duele. No os puedo explicar lo que duele. Increíble. Increíble. Así que, bueno. Hoy estamos con 34 grados. Muchísimo calor. Uy. Muchísimo calor. Tengo las persianas bajas, como veis. No sé si lo llegáis a ver. No, por el... Ay. ¿Vieron? Tengo las persianas bajas. En la habitación también. Para que no entre tanto calor. Y ahora, pues, os voy a mostrar. Tengo la casa a patas arriba de que recién, bueno, ha terminado de desayunar. Todavía no ha terminado de desayunar. Tiene el colacado ahí. Yo termino de desayunar. Y me voy a poner manos a la obra. A poner un poquito decente en la casa. Es chiquita, sin que se hace rápido. Y me voy a poner a editar videos. ¿Qué hace de verdad, chiquis? Llevo unas semanas. Horrible. Así que, me cuesta mucho el ponerme a editar. Y como he cambiado de programa, de edición. Me cuesta mucho. Hasta que me voy adaptando. Me cuesta muchísimo y tardo muchísimo tiempo. Entre eso y los estudios. Y que los chicos están aquí en casa. Y es casi imposible ponerse tranquilo a hacer las cosas. Porque ya veis. Una habitación y el salón. Salón-cocina. Es súper, súper pequeña. Y cuesta muchísimo. Muchísimo editar. Muchísimo concentrarse. Muchísimo todo. Así que por eso. Y tengo que adaptarme un poquito más a esta nueva situación. Y empezar a hacer las cosas con los chicos aquí. Pero cuesta, cuesta. No estoy acostumbrada. Estoy acostumbrada a mi rutina. Y cuando me sacan la rutina. Yo, es como que me... No sé qué hacer de mi vida. Es increíble. Pero me pasa eso, chiquis. Así que, bueno. Dios mío. Qué horrible. Acá estoy con la cara. ¿Cómo me estira de acá cuando hago así? Dios mío. Parece que me he puesto Botox. Ay, no puedo. Así que, bueno, chiquis. Voy a empezar con la rutina. Os voy a poner para que veáis un poquito cómo hago la rutina. Pero, bueno. Estoy por estar... Ropa de estar en casa. Pantalón corto. Ropita así. Bueno, el bikini. Yo estoy en bikini todo el día en casa. Así que es lo más cómodo. Es lo más fresco. Así que, bueno, chiquis. Empezamos con la rutina. Chiquis. Estamos aquí tomando matecito. Afuera. Está hermoso. Hola, Papuchi. Hola. Estamos metiendo el aire fresquito. Porque ahora está fresquito acá afuera. Lo estamos metiendo dentro. Y Martucci está acá. Con su muñequina. Estamos buscando una pile. ¿Verdad, Martucci? Sí. Solo poner acá. Una pileta. Y el matecito. Chiquis, no vais a poder creer cómo estoy. Mira mi cara, chiquis. Esto es consecuencia de ir a la playa. Y tiene una quemadura. Y no ponerte protector. Mira. Esto es quemado. Todo esto también. No puedo reírme porque tengo todo seco. Y si me río es como que se me cuartean las... Se te parten. Se me cuartean las heridas. De la cara. Acá. Mira. Todo esto de acá. Acá. Todo, todo. Hasta acá. Hasta la orejita. Mira acá. Pero esto ya es terrible. La nariz es terrible. No sé si da para ver. Terrible. Ahora de esta... De esta va a salir. Me van a salir más arrugas, chiquis. De verdad. Mira ahí el señor. Seus, ¿no? Seus. Dios mío. Estoy así. Estoy hinchada. Terrible, chiquis. Terrible. Los dos. Lagún. Y Zeus. Mira acá también. Todo esto quemado. Todo, todo, todo. Todo el pecho también. Por acá. Todo. Los hombros. Pero sobre todo, la cara. La nariz. La cara. Esto. No puedo reír. Todo. Mira. Todo quemado. No sé si se aprecia. A ver Martín, no me diste. Ahí lo siento. Voy a quitar la luz. Mira. Y me río. Y acá también. Y me río. Y hago así. Y se me estira todo. Entonces como ya está se quita las heridas. Es como que se me van cuarteando. Parece que me he puesto botos. Chiquis. No puedo reírme. Pues nada. Consecuencias de ir a la playa. Sin ponerse protector. Chiquis. Mira que mira ahí mi guayabito. Buenos días, chiquis. Estamos al segundo día. Mira cómo me quedó la cara. Terrible, chiquis. Todo quemado. Todo. Mira. Todo, todo, todo encarnadido. ¿Os parece? Dios mío. Tenéis cuidado cuando vayáis a la playa. Yo me olvidé de echar mi protector. Y mira cómo estoy. Tengo, mira. ¿Cómo está saliendo el líquido? Todo esto. Tenéis cuidado, chiquis. Mira, me acaba de llegar. Os voy a mostrar. Me acaba de llegar la maquinita para cortarle el pelo. A Zeus. A Zeus. A Lagun. Así que hoy ya le vamos a cortar el pelito. Hoy. Sí. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Ya no va a estar en Perú. No. No sé qué van a vamos a poner acá. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Hoy le vamos a cortar el pelito a Lagun. Gracias por ver el video.